ya falta poco para que termine nuestra aventura marítima y me gustaría compartir con vosotros pues las sensaciones que me ha dejado este tiempo pues en esta expansión bajo el mar me gustaría saber también vuestro punto de vista ya que el mío creo que está un poco distorsionado pues por varios puntos primero pues como ya todos sabéis he pasado una época un tanto complicada que terminó por apartarme de los vídeos y los directos haciendo que no haya podido dedicarme a la expansión pues el tiempo que realmente requiere por otro lado pues ya sabéis todos los que me seguís desde el principio que la ambientación marítima pues no es que sea el top de mis gustos y preferencias haciendo pues que ya se complique un poco más el tema de la expansión también por otro lado si sumamos pues todos los problemas técnicos que hemos tenido en el juego el lag y la velocidad a la que nos han estado sometiendo con los banners pues han hecho que esta 2.4 pues se me haya hecho un poco bola y un poco pesada y me gustaría saber pues si vosotros que no habéis sufrido pues todos estos percances que he sufrido yo si realmente termináis con el mismo sabor de boca o realmente ha sido una expansión que os ha gustado bastante estamos a nada de que lleguen aires frescos al juego con la llegada de la 3.0 la cual ya sabéis todos los que me seguís que mi punto de partida hacia esta versión pues es mucho mejor que la aventura en inars ya que pues la temática me encanta los personajes que hemos podido ver que van a llegar la verdad es que me flipan y creo que el contenido que nuevo pues que vamos a tener va a mejorar bastante la experiencia de juego que vamos a poder vivir todos una vez que llegue pues esta nueva expansión con el contenido nuevo veremos si es posible que den más peso a los personajes sr y se solucione el problema del lag que la verdad creo que son dos de los grandes problemas que tiene el juego actualmente espero vuestro punto de vista en los comentarios y me despido hasta el próximo vídeo chao chao